Así como vos decís, desde el 2 de febrero hasta el 3 inclusive están abiertas las inscripciones, continúan las inscripciones, porque nosotros abrimos las inscripciones tal como lo indica el calendario escolar para toda la provincia y esas inscripciones este año estuvieron dispuestas de otra manera. Quería aclararlo porque por ahí se generó alguna confusión con algunos papás. Las inscripciones siempre se hacían en diciembre, este año se hicieron en diciembre como todos los años, pero se vuelven a abrir en febrero, lo que quiere decir esto es que terminan las inscripciones, culminan el 13 de febrero. No significa esto que la gente que se inscribió en diciembre tiene que volver a inscribir a sus hijos en febrero, el que se inscribió en diciembre está inscrito, pero se vuelve a abrir la inscripción y no se cierra y no se distribuye la cantidad de alumnos y las salas hasta pasado el 13 de febrero, que es el último día de inscripción. Bien, ¿y cuál es la documentación que deben acercar los padres? Los padres solamente para los alumnos nuevos, que ingresan nuevos, tienen que traer fotocopia del DNI de la mamá, fotocopia del DNI del papá y del alumno, y fotocopia del carnet de vacunas, fotocopia de un buco dental y un certificado de salud. Y después, con toda esa documentación, vienen a la institución y rellenan las fichas de inscripción. Bien, los cupos están dados aquí en el jardín, hablábamos de sala de 3, 4 y 5, y hablábamos también un poco fuera del micrófono que aquí, bueno, es una realidad un poco diferente porque la provincia todavía no tiene la obligatoriedad de la sala de 4, ¿no? Claro, no, 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 sabemos que esa ley se sancionó a nivel nacional y por ende va a tener una respuesta a nivel jurisdiccional, ¿no? Pero todavía no tenemos la aprobación o la sanción de la ley a nivel provincial. De todas maneras, como vos me preguntabas por los cupos, nuestra institución hasta el día de la fecha tiene todavía cupos para las salas de 4 y 5 y con las salas de 3 siempre estamos un poquito más complicados. Pero hasta el 13 de febrero que se termine y se cierre la inscripción, no podemos dar seguridad ni decir, bueno, todos los chicos van a entrar y demás, ¿no? Habría que esperar al 13 y después ahí vamos a saber bien cuál es la matrícula para sala de 3. Bien. Aproximadamente, en total, ¿cuánto es la matrícula del jardín? La matrícula varía un poco por año, ¿no? Y durante el año también sufre variaciones, pero el año pasado tuvimos 188 alumnos entre turno, tarde y mañana. Bien. Mariel, también hay reuniones informativas, ¿no? Para los padres antes de que comience el ciclo lectivo. Sí, 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 sí. Eso es importante. Lo voy a leer porque si no tengo miedo de confundirme. El viernes 20 es la reunión para las salas de 3 años. Sería para los niños que ingresan nuevos sin experiencia. El lunes 23 para las salas de 5 años y el martes 24 para las salitas de 4. Todas en el mismo horario, a las 9 horas. Bien. Es decir que los padres se pueden acercar y, de hecho, en estos días con las inscripciones también hay personal aquí en el establecimiento educativo. Sí, sí. Personal hubo todo el mes de enero porque así lo dispuso también el Ministerio de Educación, que todo el mes de enero tenía que estar abierta la institución. Así que personal hubo todo enero y continúa, por supuesto, todo febrero. Yo quería recalcar que es importante la asistencia de los papás de los niños que se inscribieron en salita de 3, sobre todo, porque si la demanda no supera es necesario hacer sorteo, como algunos años tuvimos que hacer, y nos interesaría que estuvieran presentes los papás. Ese sorteo se hace delante de los padres todos los años y se le abrió un acta con ese sorteo, ¿no? Por eso es importante que si por ahí el papá o la mamá no puede venir, pueda venir algún representante. Puede ser la abuela, la tía o quien ellos dispongan, ¿no?